Música Era usado por la contaminación de las fábricas y la construcción de los coches. Recomiendo a los ciudadanos de los restaurantes que no pongan el coche en los cargos de casa, ya que puede provocarse una construcción de tuya. Y ahora vamos a pasar con mi compañero Valis, que está en el Durango. Para los ciudadanos de Durango, un éxito. Y vamos a ver las expectaciones y las temperaturas. Las 3 de 9 están normales, las temperaturas también están muy normales, las máximas son de 30 grados y las mínimas de 10 grados. Pero tenemos un pequeño problema con el M10 de la atmósfera, porque está muy alto y podría ser peligroso para los ciudadanos de Durango. Esto podría ser causado por la contaminación de las fábricas y la combustión de los coches. De México, Durango. Ella se llama Alba y ella le dice y le vamos a hacer unas presentitas. ¿Durango? Sí, la verdad que sí. Cuando tú sales a la calle ves que la mayoría lleva máscaras y cosas de la alergia. ¿Crees que es importante la contaminación? Sí, la verdad que es muy importante cuidarla para que así dentro de unos años no vaya más. Bueno, ¿y me podrías decir algunas soluciones? Pues yo una solución que veo Ismar en transporte público en vez de en coche. Y también es contaminar menos con las fábricas y en plan con el PM10. Bueno, y ahora Alicia, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Tenéis alguna familia que haya fallecido por culpa de la contaminación? Sí, mi abuelo murió por culpa de un cáncer de pulmón. ¿Y lo que ha pasado? Sí, que lo que más contamina por ahora serían los coches y por eso hay que solucionar ese tema. Vale, ¿cómo va todo el trabajo? Aunque me puede decirlo, en coche. Bueno, pues aquí termina la retransmisión. Muchas gracias por verla y adiós.